Alfredo, buenos días y buenos días al Poder Ecuador. A ver, recordemos primero la euforia constituyente en Montecristi cuando se aprobó el texto constitucional. Veamos. A las 22.45 vio la luz la constitución de la revolución ciudadana. Los padres de la nueva patria festejaron la aprobación de la carta política que llevará al Ecuador al socialismo del siglo XXI. 94 votos afirmativos, 32 negativos, cero blancos, cero abstención. Momentos de emoción en el bloque de Acuerdo País y sus aliados Pachacútic y MPD. Fue una noche de discursos emotivos y apasionados. ¡Sí somos infiltrados, carajo! ¡Sí somos infiltrados! Infiltrados de un sistema caduco. Nos metimos con los vértices. Impulsamos a constituyente con correa, el primer infiltrado en este sistema para romperlo y reventarlo desde adentro. Es hija de un parto doloroso, de un parto hecho en la noche y hasta la madrugada con la ayuda de comadronas y otras cosas. Eso también es verdad, pero eso no la invalida, porque ha sido concebida, defendida contra el aborto durante ocho meses, frente a todos aquellos que han querido hacerla abortar de mala fe o de buena fe, incluso por los apuros del padre que quiere que nazca antes de hora. La oposición criticó las presiones del buro político para cambiar los textos constitucionales, las reformas de última hora y las modificaciones que considera otorga poderes excesivos al jefe de Estado. ¡No al neosocialismo! ¡No a la autocracia! ¡No al absolutismo! Voto no, porque esta asamblea constituyente de plenos poderes no ha hecho la constitución de la república. La han hecho asesores extranjeros con el buro político del gobierno. Fernando Cordero fue el último en intervenir para defender la redacción final. ¡Voto sí! ¡Como votarán todos ustedes! ¡Voto sí! Porque el nuevo país ha llegado. En minutos tendremos la nueva constitución. Ocho meses de trabajo que llegaron a su fin y con ello los plenos poderes de la constituyente. ¡Voto sí! ¡Voto sí! Bonitos recuerdos. Su coterráneo, el padre Vega, claramente lo dijo. Esta criatura tiene un padre. Y todos sabemos que es Rafael Correa. ¿Cómo ha influido esta potestad paternal de Rafael Correa en el desarrollo y aplicación de la constitución en su calidad de líder de la revolución ciudadana? Qué interesante es recordar el pasado y ni se diga con imágenes. Fíjese, Alfredo, y todos ustedes, ecuatorianos, que los que ahí votaron no y tan convencidos y tan eufóricos, hoy día son los mayores defensores de esa constitución que ya dejó de ser de 94 asambleístas, que dejó de ser de los millones que votamos sí en el referéndum y que hoy día parecería ser la constitución de todos los ecuatorianos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le hayamos dado esa característica! Evidentemente que hay un actor visible porque fue parte de la campaña del 2006, una campaña difícil, planteándose inclusive la inexistencia de candidaturas a diputados en ese momento, anticipando que se suspendería el Congreso para ir a una asamblea constituyente de plenos poderes, que tenía dos objetivos, hacer la constitución y crear una nueva institucionalidad. Y en ese tema de la nueva institucionalidad, si bien hemos avanzado significativamente, deberíamos reconocer los que estábamos en Montecristi, que a lo mejor fuimos muy ambiciosos en unos temas y a lo mejor demasiado ingenuos en otros. Al pueblo ecuatoriano le parece mucho tiempo, y a mí también ahora, que demore tanto, por ejemplo, la nueva justicia. Todavía no tenemos sino esperanzas de que se inaugure la justicia en el Ecuador. Pero los otros métodos eran volver al pasado, es decir, podía la asamblea con plenos poderes, nombrar jueces, a lo mejor podríamos haber pensado en hombres y mujeres mejores que los que estaban, pero era más o menos más de lo mismo. Esto es lento, ojalá no hayan errores y ojalá el resultado final justifique esta demora que a todos nos tiene un poco incómodos. Lo importante es que la constitución esté en vigencia y hay tantas cosas que se pueden analizar. Lo más importante es que la constitución no sea letra muerta, porque fue aprobada por el pueblo. Y dentro de eso, lo que define la personalidad de la constitución, o sea, su carácter de garantista, que proclama la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos cuando reconocen derechos más favorables. Dentro de esa perspectiva, ¿cómo es posible que después de tres años no se cumpla todavía con la aplicación directa e inmediata de esos derechos como ordena la constitución? Y que ahora mismo, en estos días, el presidente haya enviado un proyecto de código penal que pretende mantener la penalización de la injuria contra los funcionarios públicos cuando esos tratados ya lo descartan. El debate sobre las reformas a un código penal que tiene casi 100 años de vigente, pese a que fue promulgado apenas en 1938 y serían menos años, va a ser suficientemente polémico. Hay varias aristas en donde encontrar elementos para la polémica, pero no deja de tener mérito ese nuevo código. Es decir, introduce una serie de factores que van a ser polémicos. Este propio tema de la injuria, es decir, es cierto que hay varios sitios ya en el mundo en donde se ha despenalizado la injuria, es decir, no hay cárcel para los que injurien. Pero hay que también hacer un estudio comparado del derecho en esos países. Aquí estamos viendo cómo acuden a un organismo interamericano para alertar de que se les quiere cobrar enormes cantidades de dinero por injurias que finalmente, o por acciones que estarían violando derechos de las personas. No va a ser muy fácil cambiar cárcel. No va a ser tan fácil. Pero justamente aquí viene lo interesante, que la constitución tiene ese mérito fundamental del garantismo. Y que resulta que la evolución de los derechos humanos implica, por ejemplo, que no son punibles ahora el adulterio. Antes, según el Código Penal, se le podía pegar un tiro a la mujer adultera y no era delicto. Antes la homosexualidad era un delito, ya no es delito. Y ahora se establece que no hay pena para la injuria contra funcionarios públicos. Eso no significa que no se pueda perseguir la injuria. Que si un funcionario público es injuriado, él puede ir donde un juez para que declare que lo injuriaron. Y queda así marcado el calumniador. Pero lo que no puede haber es la pena de prisión. Pero eso no está en discusión. Aquí se habla de un debate que realmente está superado. Y como ayer lo decía la relatora especial, han sido 20 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana justamente contra los abusos de las dictaduras del Cono Sur, de Fujimori. Son esos antecedentes. Eso ya está terminado. Eso tiene vigencia. Me parece que ahí está justamente el mérito del nuevo Código Integral Penal, porque lo que está disponiendo en el debate, a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, temas polémicos, temas complejos, temas que vamos a debatir mucho en el Ecuador, inclusive la despenalización también de ser portador de droga cuando alguien es consumidor de marihuana, pues antes estaba penado de la misma manera el ser traficante de cocaína o enorme, aparte de un enorme grupo de tráfico de drogas, que ser portador de una dosis que lamentablemente algunos caen por problemas sociales que hay que, más bien remediales desde el punto de vista social, de salud pública, etc. Entonces, creo que tiene temas que vamos a encontrar la oportunidad justamente para conciliar, porque está bien que la Constitución nuestra haya puesto los tratados internacionales de derechos humanos por sobre todos los otros derechos, porque los derechos también se reconocen en nuestra Constitución como progresivos, es decir, no podemos perder derechos, siempre podremos ganar derechos. Y fíjense, es tan importante, Alfredo y ecuatorianos, lo que describe la Constitución, que marca el día a día. Ayer estuvimos a cuatro mil metros de altura, visitando parajes maravillosos que todos los ecuatorianos conocen, en las lagunas y en los humedales de Quimsacocha, y es la Constitución la que pone fin a esta polémica inútil, a veces simplemente de desinformación, de que ahí se puede o no sacar oro, plata y cobre, que es lo que han decidido. Claro, lo importante es que se cumple. No se puede sacar sin fin. Pero volviendo al asunto este de la aplicación, justamente una de las lacras que carcome la sociedad ecuatoriana es la impunidad a todo nivel, y se ve en esto de la inseguridad, o sea, delincuentes comunes, los delincuentes de cuello blanco, de todo hay. Entonces, aquí viene un problema, y usted hablaba hace poco de la justicia. ¿Le parece aceptable para un proceso llamado revolucionario que no se haya sancionado a ninguno de los atracadores de la partidocracia, ni siquiera los autores del congelamiento bancario que confiscó el dinero de toda la ciudadanía? O sea, son cuatro años y medio. O sea, ¿cómo es posible? Todavía se sigue hablando que nadie dice nada de esto, que nadie dice nada de esto, pero cinco años y no los han sancionado. Ahí están como el pago. Le reconocí y le reitero, es decir, parte de lo que el Ecuador espera es inaugurar la justicia, y este aceleramiento que aspiramos se produzca después de la consulta del 7 de mayo, con este nuevo Consejo de la Judicatura de Transición, mucho más ágil, y va a darle coherencia, es decir, el resultado de seleccionar mediante concursos serios, imparciales, a los más probos, a los más capaces para administrar justicia, porque esa será siempre una herramienta para el desarrollo. No podemos aceptar la impunidad, y eso es lo que nos tiene incómodos a todos. Pero, ¿cuánto de responsabilidad tiene el proyecto de la Revolución Ciudadana? Bueno, creo que es injusto inculparlo, es decir, que pena que nosotros seamos también víctimas, los que asumimos con tanto entusiasmo este desafío contra la partidocracia, de ser víctimas del pasado, es decir, ya somos pasados cinco años en el gobierno, y no hemos hecho los cambios que nosotros mismos aspirábamos. Pero por eso usted antes hablaba de las urgencias, y ahí resulta que... No hemos cedido, seguimos luchando. Si se va lentamente, resultaría entonces que deben haber varias y varias reelecciones, entonces las cosas nunca se terminan. Por eso es el sentido de la urgencia. Por ejemplo, la reorganización del Poder Judicial que se va a hacer ahora. Fue justamente porque fue un error hacer esa transición como se la hizo inicialmente, alargando a los jueces de la partidocracia. Pero ahora se lo va a hacer, luego del referéndum, bajo la directriz pública del padre de la Constitución, que ha declarado en estado de excepción a la función judicial. Entonces, cierto es que va a haber concursos, pero no le parece forzado que se considere el consejo transitorio de la Judicatura como despartidizado, cuando todos sus miembros son afines a Alianza País. Entonces ahí se pierde confianza en los concursos. Dice que los concursos serán transparentes, habrá impugnaciones, pero mire usted la gente que participa en los concursos. A usted mismo tuvo una experiencia personal. Uno de sus tíos, que ya falleció, un hombre ilustre, en un concurso no le dieron ningún punto el doctor Juan Cueva. O sea, todos estos concursos ya son varios que se han hecho y realmente hay una preferencia coincidente pues por amigos y allegados de Alianza País. Alfredo, a mí me parece que la vigilancia de todos nosotros tiene que estar justamente sobre los elementos. Yo creo que en ese malagado concurso que usted me hace recordar tristemente a mi tío Juan, no era porque había nada contra él, ni porque había preferencia a favor de alguien. Era porque había unas herramientas elaboradas que no estaban bien, se han cambiado. Lo propio tiene que seguir ocurriendo en todos. A mí me parece que el actual Consejo de Transición, en el tiempo que va, no ha dado señales de esa dependencia que anticiparon con tanta euforia en la campaña por el no. Es decir, que iba a ser prácticamente hecha en carondelet la reforma. Estamos viendo ahí un concurso, estamos viendo que ellos han descalificado o han aceptado impugnaciones. Habrá que ver el proceso público de impugnación a 79 candidatos. Pero ahí hay de todo. Ahí hay candidatos que insisten. Hay personas que yo jamás me hubiese imaginado que iban a ser tan necios de frente al rechazo que han tenido, frente a la incompetencia que han mostrado, volverse a candidatar. Pero cada quien es dueño de su hoja de vida, de su currículo y del derecho a participar. Ahora, pero toda esta experiencia justamente de los tres años es la que va demostrando las cosas que están equivocadas, las que se pueden mejorar. Ahora, ya se reformó la Constitución en la consulta popular de mayo pasado, precisamente por los efectos nocivos de la omisión en reformar oportunamente la justicia. ¿Cree usted necesaria otra reforma constitucional más amplia? ¿O se continuará aplicando la Constitución como a veces da la impresión solamente en todo aquello que no se oponga a la voluntad del padre de la Constitución? Sí, creo que el protagonismo del presidente, de nuestro compañero Rafael Correa, a veces desborda el análisis. Entonces, también se sesgan. Yo anticipaba que los que fueron a Washington a defender lo que está haciendo el Estado para respetar la libertad que está también garantizada en la Constitución de manera explícita y reiterada, iban a tener serias dificultades porque iban a defenderse de fantasmas. Entonces, es muy difícil, es muy difícil en este momento de grandes cambios. Lo que decía Norman Ray en el momento de votar la Constitución, es decir, no estamos administrando los escombros que dejó la partidocracia. No queremos hacerlo. Queremos un cambio radical y estamos viviendo un proceso de transición en el que, a lo mejor, si no se harían las cosas con temperamento, con carácter, y claro, esto puede tener excesos y a los excesos hay que combatirlos, a los excesos hay que vigilarlos, no hay que callar. Y especialmente los que están dentro de la revolución porque a los que están afuera no les hacen caso. Entonces, debe ser ustedes... No, creo que ninguno ni adentro ni afuera y esa es nuestra conducta y esa es nuestra condición porque el momento que dejemos de hacer eso dejaremos de hacer la revolución y nos habremos acomodado a ser uno más de la vieja forma de la partidocracia. Es decir, ojalá ninguno de nosotros perdamos ni la ilusión ni ese entusiasmo que mostraban las imágenes del día que se aprobó la Constitución porque mientras ese espíritu esté latente el Ecuador siempre avanzará positivamente. Arquitecto, muchas gracias por habernos acompañado.